¿Qué pasa, Kai? ¿Será que nos identificamos con el déficit de atención o habilidad de procrastinación? Mamadas, puras mamadas Tal vez, tal vez se... Se... Se identifican con mi déficit de atención y mi habilidad para procrastinar Tal vez Lo podría investigar Lo podría investigar Pero lo investigo después, ¿no? Después lo investigo ¿Qué estaba haciendo? Ja, no es cierto No